El amor es la fuerza que mueve al mundo Llena tu vida de amor y tu mundo cada día será mejor Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos, te colme de bendiciones y te dé todo el bienestar posible Bienvenidos El video de hoy, las paradojas de la fe y el amor Hay quienes se saben de memoria cada capítulo, cada versículo de la Biblia pero no saben nada de cómo expresar amor al prójimo Hay quienes no conocen un solo texto y nos dejan sorprendidos con su manera de demostrar amor por los demás Hay quienes acuden sin falta cada fin de semana a sus templos o sitios de culto a orar y profesar amor a Dios pero salen de allí y con sus actos demuestran todo lo contrario Hay quienes poco acuden a estos sitios y con su corazón generoso, su espíritu solidario con su manera de compartir demuestran que Dios guía sus vidas Hay quienes gritan a los mil vientos su amor por Dios y olvidan que amar a Dios es demostrarlo, no gritarlo Y hay quienes con una mirada o una pequeña sonrisa nos dejan ver la grandeza de su corazón En estos tiempos modernos en que estamos viviendo y que parece que lo único que importa es poseer gran cantidad de cosas materiales hemos dejado a un lado o le hemos restado importancia a lo que realmente le debemos dar un gran valor y que es el mandamiento más importante amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos Debemos recordar que Jesús lo ratificó cuando fue interrogado por un maestro de la ley enviado por los fariseos que le preguntó Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y Jesús le respondió citando la frase que los judíos decían cada mañana en la oración Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser por sobre todas las cosas Este es el mandamiento principal Pero hay un segundo mandamiento semejante al primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo Es que si decimos amar a Dios debemos demostrarlo Amando todas las maravillas de su creación pero de manera especial al ser humano pues fue hecho a su imagen y semejanza Entonces, si amamos a Dios debemos amar al prójimo y no dedicarnos a maltratarlo, calumniarlo o juzgarlo Debemos pensar que así como nosotros merecemos buen trato, los demás también Así como reza el conocido refrán No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan Antes de agredir, juzgar o calumniar o ser intolerante con los demás, debemos detenernos y pensar Si estuviéramos en el lugar de esa otra persona, ¿nos gustaría que nos trataran así? Piensa, analiza, reflexiona Recuerda que el amor o la fe en Dios no se grita, se demuestra Dios es el artista creador de todo lo que podemos ver a nuestro alrededor Y así como podemos, por ejemplo, profesar o expresar amor o admiración por un artista, un pintor, un cantante Y valoramos y respetamos y cuidamos sus obras Así mismo debemos hacer con las obras del más grande y extraordinario artista creador Dios Si les gustó esta reflexión, espero sus comentarios, sus me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal Ayúdenme a crecer en Youtube, gracias y Dios los bendiga